Y continuamos con nuestro punto final, cientos de veteranos del ejército emprendieron una marcha desde tempranas horas de hoy. Sus demandas son puntuales, las que hicieron saber a la junta directiva del Congreso de la República cuando fueron atendidos ahí en el hemiciclo parlamentario, cuyo punto final después de la caminata fue ese precisamente. La marcha de los veteranos inició a partir de las seis de la mañana desde el obelisco hasta llegar al Congreso de la República. Con el fin de solicitar a los diputados que dictaminen la propuesta 5664, que se refiere a la iniciativa de ley de compensación económica por la prestación de servicio militar durante el enfrentamiento armado interno. Nosotros estamos acá haciendo una marcha pacífica y con el único objetivo de poder ser atendidos para que nos puedan dar una razón o un desplegado cómo va el proyecto de ley o que nos puedan decir qué día nos puedan dar un dictamen que sí lo necesitamos. El cuarto secretario de la junta directiva del Congreso de la República informó que los veteranos serían atendidos para escuchar las diferentes peticiones. Creo que son demandas justas, hay demandas ahí que ellos están presentando, que son demandas justas y hay que analizarlas y hay que ver también la posibilidad de que se les cumpla en lo que ellos están solicitando. No en todo se puede cumplir, pero yo creo que hay que buscarle salida y solución a estas peticiones que ellos están haciendo. La iniciativa de ley 5664 propone el pago honorífico de 120.000 quetzales para aproximadamente 95.000 veteranos. Sin embargo, esto aún no cuenta con dictamen por parte de las comisiones de finanzas, derechos humanos y defensa.